En la zona rural de Tuluá, personas inescrupulosas están engañando a los campesinos, ofreciendo mejoramiento de vivienda. Desde la Secretaría de Planeación, desmienten estas obras. Los últimos días se conoció sobre personas inescrupulosas suplantando a funcionarios del Ministerio de Vivienda, quienes solicitan consignaciones de dinero para ser beneficiarios de supuestos mejoramientos de vivienda en la zona rural de Tuluá. Quiero pasar una alerta a todos los ciudadanos, especialmente de nuestra zona rural. Hemos recibido preguntas por parte de la comunidad donde personas inescrupulosas están solicitando al nombre del Ministerio de Vivienda y Desarrollo se consignen unos dineros en una cuenta para los mejoramientos de vivienda en dicha zona. Quiero advertir, esta información es falsa. Jamás el Ministerio ni la Alcaldía Municipal de Tuluá solicitará a sus ciudadanos consignación alguna cuando sean parte de un proceso, sea de mejoramiento de vivienda o de cualquier otro. Igualmente, quiero decirle que para la zona, el Ministerio a la fecha no ha sacado ninguna convocatoria para tal fin. Entonces, por favor, no caigamos en manos de inescrupulosos que solamente quieren causarnos daño a la ciudadanía y a todo el municipio de Tuluá. La Administración Municipal no tiene vigentes convocatorias para la zona rural y en tal caso nunca se solicita dinero en efectivo. Se hace un llamado a la comunidad de asegurarse muy bien en la Oficina de Hábitat e Infraestructura y realiza la respectiva denuncia ante las autoridades competentes.